...de información tendentes de la semana, señores. Eso es así. Más informaciones, vemos que todos los días siempre tenemos que esperar algo nuevo. Y ya para esta semana se pronostica mucha información también. Y más informaciones virtuales, exteriores. Viene mucha agua, señores. Fiona, desde que yo escuché el nombre de Fiona, yo dije, bueno, me recordé de la película. ¡Strike! Sí, de verdad que es imposible no recordarse de la película, pero sí. De verdad que sí, señores. Actualmente el Centro Nacional de Meteorología está reunido actualmente. Actualmente, sí. Con el grupo que comprende el Consejo de Emergencia, dígase la Defensa Civil, el COE, las autoridades que emitió ayer en el día el presidente Luis Abinader, que estaría manejando este equipo en el cual está la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, actualmente están reunidos en este momento y, de hecho, están haciendo una rueda de prensa en vivo en el cual están explicando la trascendencia de cómo está girando en torno a la República Dominicana, Fiona. Según el último informe del COE, hace unos siete minutos, pues Fiona tiene unos 110 kilómetros por hora dando un giro hacia la República Dominicana, teniendo como epicentro, pues, la zona de San Pedro de Macorís. Mira, si tú entiendes eso, quita el mapa. ¿Perdóname? Sí, esa es la ruta, más o menos, que se plantea por donde Fiona va a pasar. Recuerden que estamos, señores, en la ruta de los huracanes y eso es algo que nos identifica, por así decirlo, porque todos los años estamos teniendo este tipo de situaciones y no es para menos debido a la ubicación geográfica que tiene la República Dominicana. Debemos de, no es algo nuevo, realmente no es algo que debamos sorprendernos, sin embargo, debemos de protegernos y esa es la razón por la cual el comité, por así decirlo, de emergencia está reunido en el día de hoy para evitar situaciones como las que hemos pasado anteriormente, señores. Así es, de hecho, el COE, pues, ha avisado a la población de que tengan preparado unas mochilas, botiquines, botiquín, para que puedan utilizarlo en cualquier situación de emergencia y, lógicamente, pues, tengan la forma de cómo moverse. En él tiene que tener llave, las llaves de su vehículo, de la casa, alimentos que sean enlatados, botiquín de primeros auxilios, agua potable, de igual forma documentos importantes que lo tengan resguardado, una caja con herramientas, por si acaso, por lo lógicamente, lo pudieran necesitar, directorio telefónico, que es fundamental el número del Centro de Operaciones de Emergencia, la Defensa Civil, la Policía Nacional, por lo general el 911, que es el número directo que nos podemos comunicar directamente, tener ropas y artículos de aseo, porque será fundamental, pues, tener todo esto a mano en cualquier situación que se puedan presentar. Especialmente también para la parte este del país, porque, según la ruta que trae Fiona, viene por la parte sur-oeste de Puerto Rico, impactando la parte este de la República Dominicana. Asimismo es, de hecho, actualmente tenemos 12 provincias en alerta amarilla, entre ellas está Samanala, Romana, El Ceibo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Barahona, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Ato Mayor, El Gran Santo Domingo, Peravia y Asua. Y igualmente tenemos nueve provincias en alerta verde, el cual figura de la provincia Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nohuel, San José de Ocoa, Espaillat, San Juan de la Maguana, Monte Plata, La Vega y Puerto Plata. A eso se suman más las dos provincias que el Ministerio y el COE mantienen como observación directamente que están La Romana y San Pedro de Macorís. Así es que nosotros tenemos que estar bastante alerta, bastante pendiente a estos huracanes. De hecho, Max, en el día de ayer el Ministerio de Educación suspendió de manera temporal. A sugerencia del director del COE específicamente, debido a que es necesario aplazar lo que es el inicio de las docencias, en este caso de la escuela básica gubernamental, por así decirlo. Así es. Entonces, sí es necesario hacerlo y vemos el deterioro que tienen algunas escuelas, que vienen a relucir siempre en estos casos, cuando vienen tormentas. Es algo que realmente debemos de ir trabajando, especialmente desde la parte del gobierno, el Ministerio de Educación, para que estas escuelas puedan ser remozadas lo más pronto posible y las que están en construcción también puedan entonces empezar sus funciones. Porque esto ha traído que en muchas ocasiones, o más bien, trajo una situación grave y es que muchos estudiantes tuvieron que quedarse fuera del pan de la enseñanza porque no hay espacio para impartir docencia. Y mira que eso ha traído un buen dolor de cabeza a las madres, a las familias dominicanas porque lo que nosotros habíamos mantenido supuestamente como el desarrollo de la educación que se había logrado en el cual las escuelas públicas pues ya habían atrapado un público lógicamente porque ya se estaba trabajando mejor calidad de la enseñanza, porque ya se estaba pues trabajando en todo lo que tiene que ver con los planteles. Pues en esta ocasión, pues estamos dando un retroceso, ya que lamentablemente el gobierno dominicano ha anunciado un bono, señores, de 500 millones de pesos para inscribir y pagar las mensualidades de los estudiantes que se hayan quedado fuera. Y yo me pregunto, ¿por qué ese dinero que se va a utilizar en colegios privados, que otra vez estamos dándole la prioridad a los colegios privados, ¿por qué no lo utilizamos para poder trabajar los planteles que tenían deteriorado hace años? No, no solo eso. Y detenidos. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué no utilizamos ese monto que según el director, o más bien el ministro de Educación, dice que cada estudiante representa para el gobierno unos 100 mil pesos? Entonces, si le vamos a dar 500... Entra en el lapicito. Exacto, por ahí es que voy. Si le vamos a dar 500 mil pesos a cada estudiante para que pueda cubrir sus estudios durante todo el año escolar, ¿por qué no mejor utilizamos ese dinero que pueda ser, pueda ser que se estaba previniendo esto desde hace mucho tiempo, Ana? Porque recuerda que teníamos la revolución educativa en los primeros gobiernos del licenciado Danilo Medina. Así es. Entonces, la gente decía, vamos a comer escuela, solamente vamos a comer escuela. Lo que se quería era evitar este tipo de situaciones. Y hoy en día, solamente en Pedro Brán, hay tres escuelas detenidas por no iniciarse, o más bien continuar la construcción de las mismas. Esto ha provocado que muchos estudiantes se queden fuera. Eso es así. Para muestra un botón. Es que en ese tiempo se logró la implementación del 4% para la educación y supuestamente ahora se buscaba la forma de reducirse. Lógicamente, bajo la ley de la Constitución, esto no era permitido que a un ministerio que ya después que tuviera un ingreso aprobado, pues tuviera que disminuirse. Sin embargo, señores, hay que dejar bastante claro esto, de que el presupuesto que se estaba estableciendo para el Ministerio de Educación, pues no estaba dando la punzada que tenía que dar, ya que no se estaban haciendo reales políticas para ello, ni tampoco se estaban implementando como tendría que hacerse. Para muestra un botón, cientos de planteles inhabilitados, cientos de planteles en el país completo, familia, sin tener un uso en el cual se comenzó, utilizaron la obra, se utilizó ese dinero y bien, gracias. Entonces, para eso es una muestra de lo que se estaba utilizando el 4% para la educación. Entonces, si necesitamos una educación de calidad, pues tenemos que invertir en la educación para que sea de calidad, pero no solamente en unas cuatro paredes para que los ingenieros, las personas que tengan la obra a su cargo, se echen el dinero a los bolsillos, no, sino para que los estudiantes puedan sacarle real provecho a esos planteles porque no se ha estado haciendo. En el día de hoy, pues los estudiantes van a tener que acudir, quienes puedan, porque no es cierto que todos van a tener el privilegio de poder entrar a un centro educativo, a un colegio privado porque el gobierno se lo vayan a pagar. ¡Mentira! ¡Eso no es verdad! Es que poder cubrir a nivel económico, señores, no es un maíz como ese. El gobierno va a pagar la mensualidad. ¿Y los materiales de ese colegio qué no va a pagar? ¿Cómo? Espérate, unos libros que muchos padres se quejan de lo costoso que son. De lo costoso que son. Y en los colegios, si tú no das unos 15 mil pesos por un juego de libros para tus niños, no van a tener una educación complementaria como debería de ser. Ya me diste dolor de cabeza, te estoy diciendo. Entonces, pensemos bien las cosas. Se pueden prevenir. Hay muchas reuniones. El Ministerio de Educación debe de poner ojo visor en esto. No puede seguir pasando que ya de en pleno siglo XXI, año 2022, estemos pensando en cómo los estudiantes irán a las escuelas. Actualmente, el gobierno no tiene dos días ahí. Es mucho lo que hay que trabajar y mucho lo que tenemos que presentar. Ahí podemos ver imágenes de algunos planteles escolares que están todavía inhabilitados, que todavía no han sido habilitados desde el primer gobierno del licenciado Danilo Medina. Y es penoso. Ya hoy en día, pude ver, creo, y sin temor a equivocarme, iniciaron las labores de remozamiento debido a la situación que se le ha presentado. Pero, ¿por qué llegamos ahí? Si este caso se puede prevenir. Esas escuelas tienen alrededor de, qué sé yo, unos cinco años paralizadas, con un presupuesto aprobado para que esas escuelas puedan estar funcionando. E incluso, cerca de esos liceos, hicieron un puente peatonal para que los estudiantes puedan cruzar sin necesidad de cruzar la calle directamente. Eso es una muestra de que cuando no hay voluntad, no hay poder que pueda resolver. No, planificación es lo que se necesita aquí. No hay poder que lo pueda hacer. Así es que nosotros vamos a estar pendientes de esta situación. Lamentablemente, no estamos de acuerdo con esta medida que ha asumido el gobierno. Porque si queremos una educación de calidad, pues tenemos que trabajar desde adentro, desde nuestras aulas. Y si no lo hacemos, pues lógicamente vamos a seguir improvisando. Porque eso es lo que estamos haciendo, señores, improvisando. Y tener situaciones como esta. Y estamos cansados de la improvisación. Vámonos a una pausa, Max. Es correcto. Vamos, vamos a una pausa.